Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tienen ante sí el reto de superar la crisis económica que se ha agravado a consecuencia de la crisis sanitaria a nivel global provocada por la COVID-19. Hasta el momento hablan de un plan de recuperación para hacerle frente a este panorama tan complejo, tan complicado que se vislumbra casi hablando ya de una gran depresión más grave que la de 1930. Es por eso que hasta el momento no han podido aterrizar en un acuerdo en común. Sin embargo, se habla ya de un posible avance para sacar adelante la parte económica de la Unión Europea que ha sido bastante golpeada también por esta pandemia a nivel global. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Los líderes de la Unión Europea empiezan a negociar el paquete masivo de recuperación, las claves de una cumbre decisiva en donde habrán de tomar el rumbo, la ruta que finalmente la Unión Europea tendrá que transitar en los próximos meses, incluso hablan de años, para tener una verdadera recuperación económica que se ha agravado a causa de esta contingencia mundial provocada por la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, Bruselas busca la luz verde de los 27 para elaborar un plan que movilice más de 1.5 billones de euros para remontar la crisis. Así se encontraba este tema. Evidentemente ha habido avances, ha habido negociaciones, pero este dato resulta interesante. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han empezado a negociar este jueves, 23 de abril de 2020, un plan para relanzar la economía europea tras la pandemia del COVID-19. España, Francia e Italia pujan por un paquete de estímulos masivos para sacar a la Unión Europea del hoyo sin disparar todavía más los niveles de deuda y déficit nacionales que ya se escalarán por la caída del PIB y el impacto de las medidas adoptadas hasta ahora. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, espera que los 27 líderes den el visto bueno a la creación de un plan de recuperación para el que ahora se baraja destinar más de 1.5 billones de euros. Hasta el momento, pues se decía que los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea deben dar luz verde a la Comisión Europea para que elabore un plan de recuperación que permita hacer frente al derrumbe de la economía europea. Además, los 27 deben dar también el visto bueno al plan de emergencia de préstamos aprobado por el Eurogrupo para atender una triple red de seguridad para las finanzas estatales con hasta 240 mil millones de euros del Fondo de Rescate Europeo, para las empresas con 200 mil millones del Banco Europeo de Inversión y Sistema de Protección y Empleo con 100 mil millones de la Comisión. Así estaba el panorama al inicio de este planteamiento. Sin embargo, horas más tarde, el Consejo Europeo respaldó el lanzamiento de un plan de reconstrucción. La Comisión se compromete a desarrollar un proyecto de presupuestos comunitarios que recoja un ambicioso paquete de ayudas. Y bueno, hubo desde luego ahí un encuentro a través de esa comunicación virtual en donde se llegó a esto. Luz verde para el programa europeo de reconstrucción que debe servir para luchar contra la crisis desatada por el COVID-19. Pero poca claridad por ahora sobre los detalles definitivos de ese plan. La Cumbre Europea, celebrada este jueves por videoconferencia, ha respaldado la creación de un fondo de recuperación ligado al presupuesto plurianual de la Unión Europea. Pero las discrepancias entre los socios sobre el monto del fondo y sobre el reparto han sido todavía evidentes durante la cumbre. Aún así, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha mostrado optimista tras el encuentro porque percibe un sentido de urgencia y una gran voluntad política para trabajar juntos y llegar a compromisos. La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, se ha comprometido a presentar el proyecto del fondo en las próximas semanas. Fuentes comunitarias indican que la primera propuesta podría estar lista antes del 6 de mayo. El principio del acuerdo supone el pistoletazo de salida para un programa que, según los cálculos de Bruselas, debería movilizar en torno a 1.5 billones de euros, como se había previsto. Europa no tiene futuro si no puede encontrar una respuesta a este shock excepcional, resumió el presidente francés Emmanuel Macron, tras la cumbre que aún no se da por satisfecho con las propuestas que maneja la Comisión. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no ha realizado declaraciones tras la cumbre, pero la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, señaló que observa un cambio de tono en el debate y celebró que la negociación se oriente hacia la tesis defendida por España, que el pasado lunes presentó una propuesta para un fondo de hasta 1.5 billones de euros, que ha sido considerada por las instituciones europeas como un elemento muy positivo para desbloquear el debate sobre la respuesta a la crisis. Michel ha logrado el acuerdo de los 27 gobiernos para establecer un fondo de recuperación tras cuatro horas de videoconferencia, una cita en la que el ambiente entre los líderes ha sido mucho menos bronco que en la del pasado 27 de marzo. En aquella ocasión, la mayoría de los socios eran reacios a una intervención masiva y Sánchez y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, tuvieron que plantarse para exigir una respuesta común más ambiciosa. En la videoconferencia de este jueves, la cuarta desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, el tono ha sido mucho más constructivo según fuentes diplomáticas y a pesar de las diferencias, se ha aceptado el lanzamiento de un plan de recuperación que deberá concretarse en las próximas semanas. Aún así, los debates intensos fueron evidentes. El primer ministro neuerlandés, Mark Rutte, suavizó el tono y cambió el término condicionalidad por el de convergencia por arriba, pero su objetivo era el mismo, la necesidad de que cualquier ayuda se supedite a las reformas y mejora de la competitividad en el sur de Europa. Pero el brazo duro de los llamados países frugales fue esta vez el primer ministro de Suecia, el socialista Stefan Loflund, totalmente contrario a la concesión de subsidios, según las fuentes consultadas. Su posición sorprendió a la delegación española, dada la proximidad política entre Pedro Sánchez y Loflund. Michel, sin embargo, evitó que el debate se descarrilara, como estuvo a punto de ocurrir en marzo. El presidente del consejo aprovechó tres armas para mantenerlo encausado. Primero, la videoconferencia del pasado lunes, en la que participaron Sánchez, Conte, Rutte, Macron y Merkel, y que sirvió para allanar el terreno. La ausencia de conclusiones al final de la cumbre también le permitió soslayar largos debates sobre cada línea del texto. Y, por último, impuso un método para pedir la palabra, mediante solicitud expresa a través del teléfono que complicó las réplicas cruzadas. Michel cumplió así sus principales metas. La cita de entrada ha permitido aprobar las medidas pactadas por los ministros de Economía en la zona euro, un plan que prevé líneas de crédito para el gasto sanitario a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que podría ofrecer a España más de 25 mil millones de euros, un plan de préstamos para la financiación de las regulaciones de empleo que estaría dotado de 100 mil millones y un programa de avales gestionados por el Banco Europeo de Inversiones valorado en 200 mil millones de euros. Y, en segundo lugar, la cumbre encargó a la comisión el diseño del fondo de reconstrucción. El primer paso será evaluar las necesidades financieras tras verificar el daño sufrido por diferentes sectores. Solo en turismo, el comisario europeo de la industria, Thierry Breton, calcula que se podría necesitar más de 300 mil millones de euros para recuperar la actividad previa a la parálisis. El montaje total del futuro fondo aún está por definir. España, Francia y Italia han defendido que se debería llegar al billón y medio de euros, cifra que coincide la propuesta presentada por el gobierno de Sánchez el pasado lunes y con las estimaciones de la Comisión Europea. Fuentes diplomáticas aseguran que el debate durante la videoconferencia no se centró en cifras concretas, pero, de manera significativa, la canciller alemana, Angela Merkel, ha reconocido durante la cumbre que la intervención deberá ser enorme y ha mencionado como punto de partida la cantidad de un billón de euros. Los socios del norte, con los países bajos al frente, han reclamado, en cambio, contención y han insistido, sobre todo, en que la inyección de capital se canalice con préstamos reembolsables sin ninguna ayuda a fondo perdido. La batalla por los detalles se anuncia complicada y podría tardar semanas o meses en cerrarse, en particular sobre el reparto entre préstamos y subvenciones. Bonderleyen ha asegurado, tras la cumbre, que se buscará un equilibrio correcto entre préstamos y subsidios, con lo que apunta a una decisión salomónica para contentar a ambos bandos. Fuentes comunitarias apuntan que al menos el 40% del fondo serían subvenciones a fondo perdido. Además, un 10% podría utilizarse como apalancamiento para otros recursos que también se traducirían en fondos no reembolsables y completados con inversión privada. En todo caso, el gran avance de la cumbre de la COVID-19 es que la Unión Europea acepta que ya no pueda afrontar el impacto económico de la mortífera pandemia como una mera crisis para la que sirven las recetas habituales. Tras varias semanas de titubeos y un intento de atajar el problema con parches de emergencia como la aceleración de los fondos estructurales, la Unión se embarca ahora en una operación de rescate a nivel europeo como no se había cometido en toda la historia del club. Hace apenas dos semanas, los líderes del Consejo parecían vivir en mundos paralelos. Ruta y sus aliados, Austria, Dinamarca, Suecia o Finlandia, se negaban incluso a contemplar una línea de crédito sin condiciones a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad para el gasto sanitario. En el otro extremo de la mesa, España y sobre todo Italia, apostaban por unos eurobonos que ni siquiera se han llegado a discutir. La virulencia de la pandemia, que ya se ha cobrado más de 100.000 vidas en Europa y el brutal descalabro económico, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha advertido durante la cumbre que el PIB en la zona euro puede caer hasta en un 15% este año, ha obligado a los miembros del Consejo a moderar sus respectivas posiciones y a buscar un terreno de entendimiento. El primer paso fue el acuerdo del Eurogrupo del pasado 9 de abril, ratificado por la cumbre. Pero todos los analistas reconocían que aquel paquete, valorado en 540.000 millones de euros en préstamos, era poco más una red de seguridad para los primeros meses de la crisis. El acuerdo de la cumbre de este jueves marca el inicio de una segunda fase en que la intervención de mucho mayor alcance se articulará mediante una ampliación del nuevo marco financiero plurianual y un programa de recuperación basado, según los borradores del plan, en la emisión de 323.000 millones de euros en deuda, respaldada por el presupuesto comunitario. Se trataría del mayor endeudamiento conjunto del club en toda su historia. Bruselas confía en que la combinación de esos recursos con otros instrumentos financieros de nuevo cuño permitirá movilizar entre 1.4 billones y 1.6 billones de euros entre capital público y privado, una inyección equivalente como mínimo al 10% del PIB, cuota que Bruselas considera imprescindible para recuperar la economía y, sobre todo, reequilibrar la situación del continente y evitar que la crisis deje a algunos socios postrados y sin posibilidad de seguir el ritmo económico del resto. Así se encuentra Europa en esta etapa de la pandemia global en materia económica. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios. Adiós.